Comencemos con la receta y esto vamos a hacerlo un análisis un poco más profundo. No vamos a hacer solamente, ah, estos son los ingredientes, vamos a tomar en consideración si tienes alguna patología, alguna condición médica, cuándo hay contraindicaciones, para hacerlo más completo. Diferenciarnos un poco del otro contenido que hay en redes sociales que es muy superficial, hacer algo más... Informativo. Sí, más completo. Antes de pasar al video quiero pedirte un gran favor. YouTube ha cambiado la forma en la que te mandan notificaciones. Ahora tienes que ir a la campanita y en lugar de poner personalizado, seleccionar todas, porque si no, no te avisa que estamos tocando un video y te pierdes toda esta información genial. Graciela Carrera, de 49 años, pesaba 198 libras. Tenía menopausia, hipotiroidismo y sentía mucho dolor en sus rodillas. Luego de cinco meses con nosotros logró revertir sus dolencias y pudo bajar 50 libras. Más allá del cambio de afuera a lo que se ve, me siento súper bien. Soy otra persona. Uno está más contento porque la energía te viene, porque te das cuenta de que sos capaz de hacer un montón de cosas. ¿Sabes cuál fue su secreto? Utilizó Keto Booster, nuestro suplemento de cetonas exógenas con el que pudo acelerar la pérdida de grasa, reducir los antojos, mejorar el rendimiento mental, incrementar la energía y sobre todo facilitar el ayuno. Queremos que tú también goces de estos beneficios y por eso desde hoy, hasta el 28 de julio, te estaremos obsequiando un frasco de Keto Booster por la compra de dos frascos. Disfruta de esta increíble oportunidad. Comienza el cambio hoy. Te dejo el link en la descripción. Muy bien. ¿Cuál es el primer ingrediente entonces? Mira, el primer ingrediente que tenemos aquí es el té verde. Hemos utilizado una bolsa de té verde y la hemos disuelto en un vaso de agua caliente. Claro, y después esperamos que se enfríe antes de ponerla en el vaso, porque si le pones aquí el agua caliente de pronto se te rompe. Se nos rompe el vaso. ¿Por qué estamos utilizando té verde? ¿Cuáles son los beneficios del té verde? Si tú estás en un plan de pérdida de peso, ese té verde potencia tu pérdida de grasa. Te puede acelerar el metabolismo, te puede aportar mucha energía en el momento de que tú hagas un ejercicio en ayunas. Y la energía viene de la cafeína, que tiene un poco de cafeína, pero también tiene esteanina. Entonces, al mismo tiempo, como que tienes un pequeño efecto estimulante, pero también un efecto calmante por la teanina, entonces te brinda un equilibrio. Que a veces con el café, yo creo que no tienes eso, ¿no? Porque el café, al menos a mí, yo me tomo café y estoy como que todo, demasiado, demasiado hiperactivo. Y a veces un poco ansioso. En cambio, con el té verde no siento eso. Yo creo que tiene la dosis perfecta como para que no te aceleres tanto ni para que estés tan dormido durante todo el día. Pero por ese mismo contenido que tiene el té verde, no deberíamos excederlo en las cantidades. Hay personas que abusan de las cantidades de cafeína y pues realmente su día no es tan agradable. Pasan acelerados todo el tiempo y eso sí podría ser un poco contraproducente. ¿Y qué contraindicaciones hay con el té verde para algunas personas? Excederse de tres bolsas de té verde no sería adecuado. Sobre todo para las personas que tienen hipertensión o las personas muy ansiosas. Creo que les aceleraría mucho el ritmo cardíaco y eso podría perjudicarles. Entonces, de dos a tres bolsas máximo para la mayoría de personas. Muy bien, vamos con el otro ingrediente entonces. Nuestro segundo ingrediente que tenemos es sal rosada. Ya, ¿para qué estamos poniendo sal aquí? Bueno, como ya sabrá, la sal rosada lo que aporta, a diferencia de la sal blanca común, es minerales. Normalmente tenemos un déficit de minerales. Y si incluimos sal rosada y sobre todo si llevamos una alimentación saludable, vamos a tener el equilibrio adecuado de estos aportes de minerales. Nosotros... Antes se decía que comer sal nos lo recomiendan para una dieta para bajar de peso. Ahora sabemos que es todo lo contrario. Efectivamente, si eliminas sal vas a perder peso de agua. Pero lo que nosotros queremos es enfocarnos en pérdida de peso de grasa. Al incluir suficiente sodio y electrolitos en tu dieta te vas a sentir bien, vas a estar más activo, vas a quemar más calorías, vas a oxidar más grasa. Y por eso es importante mantener el consumo adecuado. Ahora, si tú llevas una dieta muy alta en sal, llevas una dieta muy alta en carbohidratos, si tienes alguna patología, hipertensión, por ejemplo, en ese caso no te lo recomendamos. Esto va dentro del contexto de una alimentación nutritiva y generalmente baja o moderada en carbohidratos. Porque si tienes un exceso de carbos y un exceso de sal, ahí sí no te recomiendo que añadas la sal. Así es, podríamos estimular mucho a la inflamación, bueno, en el sistema cardiovascular y eso sería contraproducente. Además, si tu estilo de vida es bajo en carbohidrato y keto, pues normalmente perdemos líquido. Y en esos líquidos perdemos mucho de los minerales. Entonces, es importante realmente, si tú llevas una dieta keto, debes saber que el aporte de minerales es muy importante. ¿Sabes con qué nos gusta complementar a nosotros también la dieta keto? Con bisglicinato de magnesio. Porque el bisglicinato de magnesio también te va a ayudar a reponer ese mineral que se pierde junto con el agua. Y esta combinación de la bebida con bisglicinato de magnesio, que lo tenemos nosotros en la tienda, te doy el link en la descripción, va a ser increíblemente bueno para sentirte bien durante el proceso, tranquilo, relajado e incluso ver mejores resultados. Y que logres cumplir tus metas también. Muy bien. Tercer ingrediente. Un like si no lo has hecho aún. En realidad nos faltan dos ingredientes más todavía. Vamos a poner cuál ahorita. Bueno, y te vamos a decir también al final del video cómo tienes que incluirla en tu plan nutricional. Vamos a decirte si rompe o no rompe ayuno. Cuándo es adecuado, cuándo no es adecuado. Compramos con el penúltimo ingrediente. Nuestro penúltimo ingrediente es el zumo de un limón. Hay personas que nos gusta el agua de pronto con un poco de sabor. Uno de los objetivos de incluir el limón es precisamente para eso. Otro de los objetivos también es que el aporte de vitamina C como antioxidante, también te va a ayudar, si es que estás, como dice Adrián, en el contexto de una alimentación saludable, te va a ayudar a fortalecer esa defensa también. Y también la vitamina C te ayuda a absorber mejor las catequinas del té verde. Entonces se complementa uno con otro. Y aparte de que mejora el sabor, como dice. Ahora sí, el último ingrediente entonces, que efectivamente te ayuda a quemar el doble de grasa. Ahorita te vamos a explicar superficialmente por qué funciona. Listo, mira, nuestro último ingrediente es la cayena. ¿Cuánto tenemos ahí de pimienta cayena? Una cucharadita de cayena. Si es que no estás acostumbrado al picante, te va a picar la pimienta cayena. Entonces de pronto puedes comenzar con un cuarto de cucharadita o media cucharadita y vas acostumbrándote poco a poco. Y por último, si ya no te gusta la pimienta cayena, pero quieres ver los beneficios, hay suplementos también. ¿Cuáles son los beneficios? Muy superficialmente. Antinflamatorio, analgésico, incrementa el ritmo metabólico basal. ¿Para qué más se lo puede utilizar? La cayena ahora en este temporada sería muy bueno porque tiene características antioxidantes. Y también mejora bastante cuando nosotros nos encontramos en un estado de gripe. Y la circulación, no olvido. Te activa la circulación increíblemente. A veces, en lugar de tomar té o café, bueno, aquí tienes las dos cosas. He tomado esto y vas a sentir como te despiertas de golpe en la mañana. ¿Rompe o no rompe ayuno? Realmente no rompe ayuno. No vas a tener una elevación de insulina, no vas a tener una elevación de glucosa, no cortas la autofagia porque no tienes nada de proteínas aquí. Efectivamente tienes un poquito de calorías, pero no es algo que sinceramente vaya a afectar. Entonces, incluyelo sin problema en tu protocolo de ayuno, tómalo cuando te despiertes y lo puedes tomar incluso hasta dos veces al día. Bueno, antes de probarlo, porque aquí nos está diciendo el editor que hay dos cucharaditas de pimienta cayena. Así es que vamos a hacer el challenge de la pimienta cayena. Vamos a probar a ver qué tal picante está. Yo creo que el editor nos odia. A propósito, mira ahí está riéndose, mira está riéndose. Ok, antes de hacer la prueba, ¿cómo lo vas a incluir dentro de tu plan nutricional? Tú sabes que en tu plan nutricional tienes porciones de proteínas, de carbohidratos, si es que aplican y de grasas. Esto realmente no lo contabilizas dentro de tu plan, simplemente lo puedes añadir. Lo que voy a hacer aquí es añadir hielo, eso sí, antes de tomarlo. Si tú no tienes tu plan aún, anda a adriangeres.com slash test. Toma el test y escala el programa adecuado para ti. A ver, vamos a separar esto en dos vasos. Las damas primero. Está muy bueno. ¿Qué tal? Pica, pero riquísimo. Si no toleras tanto el picante, sí te recomendamos ir probando de poco a poco la dosis de la cayena. Totalmente. Y bueno, Fanatico del Fitness, ese fue el video. Si quieres ver cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en el próximo video.